Como hacer pa' no quererte, yeah Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene Look at me now, look at me now, oh Como hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene Look at me now, look at me now, oh